hola a todos bienvenidos a mi canal su canal la cacerola de silvana es un placer tenerlos en mi cocina el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas deliciosas chuletas de cerdo en salsa agridulce con pimentones esta es una receta deliciosa además tiene una presentación muy linda que no solamente nos va a servir para hacer cualquier día en nuestras casas sino también para utilizarla para cualquier evento que se nos presente o que queramos hacer los invito para que me acompañen hasta el final de este vídeo se suscriban al canal o lo compartan con sus amigos dejen sus deditos arriba y sus comentarios la lista de ingredientes la encontrarán al final de este vídeo y en la cajita de información vamos a comenzar de una vez ¡Suscríbete! 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 Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sea útil y se animen a hacerlo en sus casas. Recuerden que no hay nada mejor que la comida hecha en casa con amor. Los invito a suscribirse a este canal ya que hacerlo es fácil y gratis. Solamente deben pinchar el botón rojo que está debajo de esta pantalla y dice suscribirse. En la cajita de información les voy a dejar los enlaces con mis redes sociales para que me sigan y estemos mucho más cerca. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones, muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.